Le damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo de Venecer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquismeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Qué bella historia! De su excelsa gloria Bajo el Salvador Jesús mi Redentor Nació en pesebre Despreciado y pobre Varo de lágrimas y de dolor Oh, cuánto le amo Oh, cuánto le amo Mi fiel le adoro Él es mi vida Mi Redentor El Rey de gloria Vino a salvarme Y a revelarme Una vez más la primera estrofa Que bella historia De su excelsa gloria Bajo el Salvador Bajo el Salvador Nació en pesebre Despreciado y pobre Despreciado y pobre Varo de lágrimas Amén Amén Amén, amén, amén Amén, amén ¡Gloria a Dios! 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 Una vez más el coro ¡Gloria a Dios! 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 Vino a salvarme, mi Señor. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de Vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Hoy por siempre y que ya Dios no es el Dios que veníamos creyendo tantos años atrás porque lo veíamos en la Biblia, veíamos todas las maravillas que él hizo y todo eso. Hoy no. Hoy él está tan presente con nosotros y en nosotros. Y como nos dijo esta semana que él ha contestado todas nuestras oraciones, todo lo que le hemos pedido, él no nos ha dado, pero quiere más de nosotros. Entonces es una realidad. Hoy les traigo una realidad. Yo comparto con ustedes esta gran verdad de que es así como él lo dijo. Quiero contarle que yo siempre he venido sufriendo, siempre el diablo me ha atacado por la columna de que como que ganas de que quererme postrar en una silla. Pero no, él está vencido porque Cristo lo venció en la Cordial Calvario. Y ha luchado, ha luchado con eso, pero no ha podido. Entonces el día que el Señor Jesucristo levantó a la hermana Vianira de la silla de ruedas, ese día yo recibí algo y yo soy testigo de que recibí algo ese día. Y fue una sanidad, pero no completa ese día porque Dios hace como Él quiere y cuando Él quiere. Entonces yo sé que recibí algo porque yo andaba en una condición de que, que aunque nadie me veía, pero yo sí lo sentía y yo sabía. Entonces yo no podía barrer, yo no podía coletear, no podía caminar mucho, tampoco me podía sentar en la parte de atrás de los taxis. Porque cuando me tocaba, porque no había más sitio, pues lo hacía, pero tenía que ir guindada del puesto de, del puesto de adelante para que, porque cada salto que el taxi daba, me pegaba en la columna y ese era como un clavo que me metían ahí. Entonces a veces prefería ir parada o buscar la parte de adelante donde el taxi no, no saltara mucho para que no me molestara la columna. Y ese día que pasó eso, que el Señor levantó a la hermana de Aniria, pues este, yo ese día ya eso, cuando yo me monté en el taxi, yo sabía que yo ahí recibía. Pero cuando me monté en el taxi compruebo que no, que yo ya no hay el dolor que, que de que me pasaba como me sentaba en la parte de atrás, porque justamente me tocó ese ahí en la parte de atrás. Y vi que ya no estaba, y así fue notando y notando cosas que ya no estaban, y yo pensé, empecé a darle gloria y honra al Señor Jesucristo. Pero me quedaba que cuando yo me, uno se acuesta en la noche, pues siempre es para descansar. Pero lo mío era lo contrario. En el día, si yo no hacía un esfuerzo, este, más, más fuerte, pues yo pasaba el día tranquilo. Pero en la noche cuando yo me acostaba, al rato ya empezaba, era que ya no me podía mover, porque eso me costaba la columna para moverla de un lado para otro. Yo no podía acostarme hacia boca arriba tampoco podía, porque no, aquello era como que si me tenían un calado metido en la columna. Entonces, me quedaba eso. Entonces yo, yo, como ya yo sabía que yo había recibido algo, yo dije, no, este es el enemigo que, que no quiere que yo sea liberada totalmente. Y como yo sé que uno, que Dios hace como Él quiere, yo empecé a aclamar y aclamar la perfección de mi sanidad. Y recuerdo que, que, que la última o penúltima vez del testimonio que yo grabé, le dije que yo estaba ejerciendo fe para, para algo. Era para, para la total sanidad de mi, de, de mi cuerpo, pues de mi columna. Entonces, estuve, no sé cuánto tiempo, pero, pero sí tuve algunos meses, clamando y clamando y, 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 diciéndole al Señor que, que yo estoy tan segura, así como estoy aquí sentada en esta silla, que Cristo, Él pagó en el Calvario, la sanidad, todo, todo, todo lo pagó Él en la cruz del Calvario. Y cuando Él dijo consumado es, es porque allí fue todo hecho. Entonces, somos nosotros los humanos los que nos faltan, no sé, que nos pasa, que no, no llegamos al nivel que Dios quiere para que eso sea cumplido en el momento. Y como Dios, como siempre digo, Dios hace como Él quiere, bueno, a veces, puede ser para probar nuestra fe, todavía no sé, pero, pero Él hace como Él quiere. Entonces, bueno, tuve clamando y tuve clamando, pero en una bendición que se fue de Ramón, en uno de los cultos de oración, este, me recuerdo, sé que fue el Señor, no fue el hermano. El hermano, cuando estamos en esa bendición, el hermano dice, recibe sanidad. Yo levanto mi mano y agarro esa promesa, porque yo sabía por qué estaba yo clamando. Entonces, en la noche yo me di cuenta que ya, que esa promesa se hizo efectiva, se hizo efectiva en ese momento. Y uno sabe que cuando uno recibe algo, yo sentí algo, pero a la vez yo no sabía, no estaba segura, yo estaba clamando para mi liberación total. Entonces, en la noche cuando me apuesto, ya veo que no está, el dolor no está y no está, yo me movía tranquilamente para allá, para acá en la cama y, este, nada, no había nada. Entonces, ese día, esa tarde, yo recibí liberación total y hoy, por la gracia de Dios, les puedo testificar que mi columna está totalmente sana. Y sigo clamando por la hermana Yanira, que Dios me la bendiga y la guarde. Yo, en todas mis oraciones estoy clamando por ella, porque yo voy a ver la perfección de la sanidad de su pierna. Y es aquí, porque aquí en la tierra es donde nosotros necesitamos testificar y probar el poder de Dios. Porque cuando estemos con él allá en el cielo, no vamos a necesitar de eso, porque ahí estaremos con él. Entonces, necesitamos probar del poder de Dios, es aquí en el transcurso que estamos pasando por esta tierra, ¿verdad? Entonces, porque no somos de aquí, aquí solamente vamos pasando, un transitar por esta tierra. Y es aquí donde necesitamos probarle al enemigo, probarle al mundo, que hay un Dios vivo, que tiene poder y que su palabra se cumple, que él ya lo hizo todo. Que nosotros somos los que tenemos que rendirnos y pararnos firme por él y por sus promesas y hacerlas nuestras y ellas se hacen eficaz. Entonces, de verdad, quería compartir ese testimonio con ustedes. Y es para la honra y gloria del Señor Jesucristo muy agradecida al Señor, porque de verdad me liberó totalmente y libre de esa malicia en la columna. Hoy estoy totalmente sana para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Que Dios me les bendiga y que este testimonio sirva para que nuestra fe vaya creciendo, porque es que tenemos que llegar. Yo siempre le pido al Señor y le digo que nuestra fe tiene que ser probada como la fe de Abraham, pero tenemos que ejercerla y ejercerla cada día, seguir adelante, clamando con fe, así como Abraham clamaba. Dice, a él duró unos cuantos años, pero se hizo realidad, lo que es la promesa que Dios le había dado y así somos nosotros. Tenemos que seguir clamando y clamando hasta que nuestra fe llegue a una perfección que cuando hablemos la palabra se llegue a cabo totalmente. Porque no es Dios, somos nosotros, Dios ya hizo todo, somos nosotros los que necesitamos hacer que esa palabra, que esa fe vaya creciendo para que esa palabra se cumpla en el momento que nosotros la hablamos. Y eso, bueno, estamos esperando por eso y estamos clamando por todo eso porque eso es una realidad. Dios ya no es un Dios de historia, Dios es un Dios vivo que está con nosotros y en nosotros y en todo aquel que le crea. Él está con su brazo abierto para que pueda recibir también esas bendiciones que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Que Dios me les bendiga y les guarde a todos. Escuchemos al hermano Isaías Mendoza en el mensaje Hechos de la Meditación, parte 38. Gloria a Dios, el Señor me los bendiga hermanos y hermanas y a los amigos y amigas que están al alcance de esta voz en este nuevo servicio que el Señor en su gracia y misericordia nos ha concedido de poder oír una vez más su bendita y santa palabra. Por eso, agradecidos con nuestro Dios, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que aún hoy en su bondad, en su misericordia, en su amor para con nosotros, se place, se toma el tiempo de abrirnos sus palabras, de recordárnoslas para que todo aquel, escuche bien, todo aquel que en ella la crea, ya en su corazón, en lo profundo, sin dudar de quién es el que ha prometido cumplirla, el Dios Todopoderoso, ahí nuestro Dios responderá y por eso Él constantemente nos habla su bendita palabra para que nosotros podamos oír cómo a llegarnos delante de Él y por eso el agradecimiento, por eso yo le doy gloria y honra a mi Señor y Salvador Jesucristo por darnos la oportunidad, hermanos y hermanas y a los amigos, de poder abrir su bendita palabra y edificarnos, deleitarnos en ella y ustedes, amigos y amigas, poder hoy en este nuevo servicio, usted abrir su corazón a lo que Dios tiene preparado para usted. Es Dios, no es el hombre, es su palabra, es Dios mismo hecho letra. Ahora, alabado sea nuestro Dios, quiero invitarlo para dar comienzo al servicio a buscar en sus bilbias en el Salmo número 4. Salmo número 4, dice así la palabra nuestro Dios, Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová hizo apartar al pío para sí, Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, conversad en vuestro corazón sobre vuestra cama y desistid, ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Aleluya. Hasta ahí leeremos la bendita palabra de nuestro Dios de ese verso, inclinemos nuestros rostros para encomendarnos a él. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, que tienes cuidado, Padre Santo, Señor, de todas las cosas, Padre Santo, Señor, que estás en todas ellas, Padre Celestial, porque tus manos las ha formado, Señor. Oh, Padre, que tus párpados, Celestial, en esta hora, Señor, están examinando, están viendo, Padre Celestial, a cada uno de los que oye, Padre Celestial, está tu palabra, Señor, oh, Padre, y tú ves, Señor, la acción, Padre Celestial, Señor, la decisión, Padre, que se toma, Padre Celestial, en esta hora, Señor. Por eso yo pido, Padre Santo, Señor, que cuando tu palabra es el modo de leerla, Padre Celestial, la hemos leído, Señor, en esta hora, Padre, tu santo y precioso Espíritu, Señor, se sea moviendo, Padre, en medio de todos aquellos que oyen, Padre, tu bendita palabra, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que tus ángeles administradores de tus palabras, Señor, como lo han sido a través del tiempo, Señor, ministren, Padre Celestial, una vez más, Señor, y pueda tu pueblo, Padre, recibir el pan, Padre Celestial, de este nuevo, Padre Celestial, día, Señor, que tú nos regalas, Padre. Por eso te pido, Padre Santo, Señor, que seas tú de principio a fin, Padre Celestial, oh, Padre, tú que siempre, Padre, estás abierta con tus manos de misericordia, Señor, que seas con cada uno, Padre, de los oídores de estas tus palabras, Señor, que seas tú, Padre Celestial, con cada uno de ellos, Señor, que cada uno de ellos al oírla, Padre, y tomarla, Padre Celestial, para sí, Señor, ahí, Padre, tú te glorificarás, Padre, ahí tú te magnificarás, Señor, como tú siempre lo has hecho a través del tiempo, a los que creen, Padre Celestial, a tu palabra, Padre, tú has sido fiel, Padre Celestial, aquí está la evidencia, Padre Celestial, oh, Padre, tenemos vida, Padre, en este nuevo día, Señor, por tu gracia y misericordia, Señor, y seguirás siendo fiel a tu palabra, Señor, a los que creen, Padre, sin dudar, Padre, de cada una, Señor, de los dichos de tus bocas, Padre Santo, Señor, oh, agradecidos de ti, Señor, y pedimos, Señor, todas estas cosas, en el glorioso nombre de nuestro Señor y salvador Jesucristo, amén, y amén, aleluya, bendito sea nuestro Dios, mi hermano, recuérdelo bien, siempre encomendar a Jehová nuestros caminos, y esperemos en Él, y Él hará la obra, mi hermano, solamente Dios pide un requisito para todo aquel que no lo conoce, y es creer, igualmente para usted, mi hermano y hermana, sigue siendo el mismo requisito, sólo creer, eso es lo que nuestro Dios siempre ha manifestado, es donde nuestro Dios siempre se ha movido, es donde su presencia siempre ha estado, y es a los que creen, a su palabra, no a lo que usted piensa, no a lo que usted maquina, no a lo que usted fue enseñado, sino a su palabra, a eso, es a lo que nuestro Dios siempre ha respondido, y responderá, en esta hora, mi hermano y hermana y amigas y amigas, a su palabra, a los que creen con todo su corazón y con toda su alma, sin dudar de que Él, aleluya, el Dios Todopoderoso, cumplirá su palabra, pero Él espera que usted cumpla su parte que Él exige, y es creer, mi hermano, porque sin fe, sin creer, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se allegue a Él, le crea que le hay, que Él existe y que Él es galardonador, es recompensa. Aquellos que creen, ese es nuestro Dios hoy, no es el Dios de ayer solamente, mi hermano, es el Dios de hoy, si usted lo cree, agárrelo, y Dios cumplirá, Él está obligado por su palabra, que acabamos de leer una porción de ella, esa es su palabra, es Dios mismo, he hecho letra, la palabra de nuestro Dios, es nuestro Dios, mi hermano, hermano y hermana, y usted, amigo, amigo, que oye, y la palabra es el mismísimo Dios. No hay equivocación, mi hermano, es nuestro Dios siempre cumpliendo a su palabra. Y en esta hora, volvemos a traer la cita del Salmo número 4, mi hermano, donde esperamos que nuestro Dios, una vez más, nos hable sobre su bendita palabra, mi hermano, y recuerde, yo, el hombre, ninguno puede revelar la palabra de nuestro Dios, sino el mismo Dios. Por eso esperamos en Él, por eso creemos en Él, porque es Él, el que nos revela, el que abre nuestro entendimiento, para que nosotros, mi hermano, podamos ver las obras de Él hoy, en nuestro día. Por eso es el tema, mi hermano, que Él nos ha regalado en su gracia y misericordia, escrito hace miles de años aquí en la Biblia, mi hermano, sobre la meditación, descrita en varios pasajes de la Biblia, mi hermano, pero descrita en este hora, en este tema, en el Salmo número 1, donde nos habla, mi amado hermano y hermana, sobre aquel, sobre aquel que medita en la ley de Jehová, su delicia está en ella, mi hermano, y en ella medita de día y de noche, y cómo nuestro Dios la compara, nos muestra una figura, nos da un ejemplo de cómo Él compara aquel varón, y será como árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, mi hermano, lo hemos visto, mi hermano, cómo nuestro Dios, desde el principio, desde que ha pronunciado su palabra, ha cumplido esta escritura, mi hermano, lo hemos visto a través de la historia, cómo Dios ha hablado su bendita palabra, mi hermano, y no la ha mudado, sigue siendo el mismo Dios, sigue siendo la misma palabra de nuestro Dios delante de nosotros, mi hermano, y hemos visto cómo se cumple a la perfección este capítulo, estos versos, mi hermano, cómo Dios ha prosperado o prosperó el camino de todos aquellos, mi hermano, que se mantuvieron acordes, que se mantuvieron firmes, creyendo y obedeciendo, por consiguiente la palabra de nuestro Dios y cómo fueron bendecidos por la mano de nuestro Dios, mi hermano, en el tiempo de Jesús igualmente, la misma palabra, mi hermano, estaba delante de ellos, leían la palabra, mi hermano, y hemos visto cuál fue el resultado, la cosecha de lo que sembraron descrito, mi hermano, en el Salmo número uno, ahí está, mi hermano, no se equivocó nuestro Dios, mi hermano, y cuál fue aquella recompensa de los que no meditaban en la ley de Jehová, mi hermano, fue cosechar el torbellino, el terremoto, destrucción a todos y a aquellos, mi amado hermano y hermana, que Dios les había regalado en su gracia y misericordia. ¿Por qué? Porque fue Dios, mi hermano, el que dio mandato, si cumplen, pida para ustedes, si incumplen, fallan, muerte. Y lo hemos visto, mi hermano, como desde la antigüedad el pueblo perecía al desobedecer la palabra, mi hermano, y como en los tiempos de Jesús, mi hermano, se seguía cumpliendo el salmo número uno. A los que obedecían, mi hermano, Dios los confirmó, Dios los respaldó, mi amado hermano y hermana. Dios estuvo con ellos porque Dios, porque Dios cumplió a lo que él dejó escrito, mi hermano. Pero también vimos o vemos en su palabra cuál fue la cosecha de aquellos que desobedecieron a los mandatos que nuestro Dios les había establecido. y a ellos al escudriñar sabían cuál era el resultado, el por qué ese resultado, porque tenían la ley, mi hermano, y por eso este tema sobre la meditación, mi hermano, sobre volver a flexionar, así como los animales poligástricos, mi hermano, que ellos tienen un estómago dividido en cuatro secciones y ellos ingieren el alimento, lo resurgitan y lo vuelven a mascar. Igualmente nuestro Dios nos deja un mandato sobre la meditación, mi hermano. ¿Por qué? Porque él sabe, como lo dice, en el servicio anterior nos lo mostró en aquella expresión, que si no recordamos el pasado, mi hermano, estamos destinados a repetirlo de nuevo. Todas aquellas cosas en las cuales el pueblo falló, en las cuales el pueblo se apartó, estaban escritas en la ley de Jehová y nuestro Dios, mi hermano, nos dejó, no sólo a ellos, a nosotros, nos dejó mandamiento en su palabra, en el salmo número uno, sobre lo que teníamos que hacer, sobre dónde tenía que estar nuestra delicia, en su ley, lo que amábamos, dónde tenía que estar, en la ley, lo que deseaba, con desespero nuestra alma, dónde debía estar, en la ley, mi hermano, y que no sólo eso, sino en ella meditar de día y de noche, fue mandato de nuestro Dios, mi hermano, y sigue siendo hoy, un mandato delante de nosotros, mi hermano, se sigue cumpliendo el salmo número uno, mi hermano, aquello que medita, porque su amor, su delicia, su deleite, está en la palabra de Dios, mi hermano, y en ella meditan de día y de noche, no solamente se acuerdan de Dios cuando están en iglesia, mi amado hermano y hermana, sino que meditan de día y de noche sobre lo que los rodea, sobre Dios manifestándose en medio de ellos, de nosotros, mi hermano, cómo nuestro Dios nos lo recuerda y nos dice cómo seríamos, nos da el fruto, mi hermano, el resultado de aquel, de aquel, mi hermano, de usted, de mí, que meditara en la ley de Jehová de día y de noche, cómo sería, y con aquella palabra al final, el fin, mi hermano, de estos versículos, donde habla sobre aquel ejemplo, aquel ejemplo, en todo lo que haga, prosperará, aleluya, mi hermano, hoy, se está cumpliendo esta escritura, delante de nuestros ojos, así es, mi hermano, pero no sigue el salmo, no así los malos, se está cumpliendo hoy, esta escritura, delante, mi hermano, de nosotros, se está cumpliendo, mi hermano, no mire hacia los lados, no cierre los ojos, Dios nos ve, y examina, y nos dio la medicina, mi hermano, en toda su palabra, él nos da una pequeña porción de su alimento, coman, y ustedes saben muy bien, ese era su amor, mi hermano, y sigue haciendo, su amor para con nosotros, mi hermano, el recordarnos su palabra, ¿para qué, mi hermano? Para que podamos estar siendo guiados, fortalecidos, sustentados, en la diestra de nuestro Dios, mi hermano, porque él bendecirá, él lo ha prometido, mi hermano, y se lo ha prometido, él cumplirá, a todo aquel, que se deleite en la ley de Jehová, y medita, en ella, de día y de noche, Dios lo ha prometido, mi hermano, se está cumpliendo, no que se cumplirá, mi hermano, lo hemos visto, a través de los pasajes, en la historia, de hombres y mujeres, se cumplió, y hoy se sigue cumpliendo, mi hermano, delante de nosotros, se sigue cumpliendo, mi hermano, y él nos da la advertencia, ustedes saben, muy bien, que el árbol bueno, que el que medite en la ley de Jehová, de día y de noche, no da malos frutos, no andará sin prosperar, en sus caminos, ustedes lo saben, muy bien, y que aquel, que no medita, en la ley de Jehová, de día y de noche, y su delicia, no está en ella, ustedes saben, que todo árbol malo, no puede prosperar, no puede prosperar, en ninguno de sus caminos, no puede, ese árbol, el malo, dar buenos frutos, siempre, mi hermano, es nuestro Señor, Jesucristo, enseñándonos el camino, porque Él, aleluya, es el camino, mi hermano, Él nos señala, hacia dónde tiene, qué tal, fija, nuestra mirada, mi amado hermano, y hermana, y como les, dijo aquel hombre, en su tiempo, que el hombre, usted, yo, mi hermano, mi hermana, que hoy, amigo y amiga, usted no es más, que el alimento, que usted, come, usted no es más, que eso, y no es menos, que eso, usted es, lo que come, eso lo dijo aquel gran hombre, mi hermano, pero al traerlo acá, esa expresión, mi hermano, entra y da lugar, exacto, mi hermano, porque aquí está, su palabra, mi hermano, el salmo, número uno, esta expresión, se acopla, mi hermano, a la palabra, que nuestro Dios, nos ha regalado, mi hermano, en esta hora, porque, mi hermano, todo aquel, que tiene, una alimentación, balanceada, mi hermano, está sano, fuerte, rígido, anda saltando, brincando, tiene fuerza, mi hermano, aquel que tiene, una dieta, balanceada, pero aquel, que come, solamente, un alimento, mi hermano, está propenso, o está, decretado, que sufrirá, padecerá, por ese alimento, que come, en exceso, mi hermano, enfermedades, está, decretado, para esa, vida, que come, en exceso, un alimento, mi hermano, y aquel, que carece, de comer alimento, que no se alimenta, bien, mi hermano, está, decretado, es así, mi hermano, lo podemos ver, en nuestro día a día, está, decretado, que padecerá, enfermedades, mi hermano, no tendrá fuerza, será débil, cualquier viento, mi hermano, de enfermedad, se lo llevará, pero aquel, que come, en exceso, de igual manera, mi hermano, se lo llevará, el viento, ¿por qué? Porque ha excedido, en comer, un solo alimento, se ha alimentado, de una sola, porción, de una sola clase, de alimento, y está propenso, está ahí, decretado, listo, mi hermano, que sufrirá, por eso, y es lo mismo, hoy, mi hermano, aquel, que medita, en las cosas, que no son, de Dios, que carece, mi hermano, aleluya, de escudriñar, la bendita palabra, de nuestro Dios, que su delicia, no está en ella, que en ella, no medita, de día y de noche, mi hermano, está decretado, que como no, come, el alimento, que Dios, le ha dado, mi amado hermano, y hermana, está decretado, que ese hombre, o esa mujer, será una persona enferma, movida, mi hermano, en poca palabra, por cualquier viento, de doctrina, será como la caña, aleluya, como dice el salmo, mi hermano, será como el tamo, que arrebata el viento, si el viento viene del este, se lo llevará, si el del oeste viene, se lo llevará, si el viento lo levanta, subirá, si lo tira, caerá, será llevado, mi hermano, pero aquel, gloria a Dios, que medita, en una parte, de la palabra, mi hermano, de nuestro Dios, está decretado, es verídico, direchito, va, a carecer, perdón, al tener, enfermedades, en su vida, ¿por qué? porque está, excediendo, un alimento, un solo tipo, mi hermano, y lo hemos visto, gloria sea, el nombre de nuestro Dios, en la palabra, de nuestro Dios, mi hermano, como en el tiempo, del mismísimo Dios, parado, delante, de todo, el pueblo, que lo esperaba, porque así, lo hablaban, mi hermano, se estaba, alimentando, su delicia, estaba, en la ley, de Jehová, en algunas partes, su delicia, estaba, en la palabra de Dios, pero ciertas porciones, otras, déjenmela por allá, su meditar, era, sobre esta porción, esta porción, y lo hemos visto, a través, de los, mensajes, mi hermano, al abrir su palabra, lo podemos ver, mi hermano, cual fue, el mismo fin, mi hermano, sufrieron, el vendaval, de aquellos, que igualmente, no comían nada, del alimento, que Dios les daba, sufrieron, el mismo mal, no vieron, a Jesús, al Dios, de la gloria, mi hermano, en sus días, no lo vieron, mi hermano, ¿por qué? Porque su alimentación, ¿cómo no? Podemos decir, aquel que no comía, estaba flaco, pero esto, como comen un solo alimento, estaban bien gordotes, se parecían, al alimento, que comían, de los gordos, que estaban, ¿cómo no? No se le podía quitar, que meditaban, en la ley de Jehová, y que esa delicia, estaba en ella, pero solo, en una porción, mi hermano, y recuerde la expresión, el hombre, no es nada más, ni nada menos, que el alimento, que come, y ahí está, mi hermano, ellos fueron, el resultado, tuvieron la cosecha, igual que aquel, que carecía de comer, ¿por qué? Porque su alimentación, se basó, en cierta parte, de la bendita palabra, de nuestro Dios, mi hermano, y tuvieron, el mismo resultado, que aquellos, ¿por qué, mi hermano? Porque Dios, prometió, gloria a Dios, es Él, mi hermano, Él es el que decreta, su palabra, Él, es el que la revela, mi hermano, Él nos dijo, en su palabra, mi hermano, aquel, que tiene su delicia, en mi ley, en la ley, de Jehová, pero en cierta parte, no, mi hermano, Él nos lo dejó decretado, así, y aquel que medita, de día y de noche, pero en ciertas, las porciones, de la ley, será como el árbol, plantado, junto al rollo, de agua, que era su fruto, a su tiempo, y en todo, lo que hace, prosperará, no, mi hermano, no fue la promesa, de nuestro Dios, el que meditara, porque todos, meditamos, mi hermano, el que meditara, en las cosas del mundo, enfermedad, estaba decretada, porque así, Dios lo decretó, mi hermano, que su diestra, su mano, todopoderosa, no lo respaldaría, pero aquellos, que meditaran, en cierta porción, de la palabra, en nuestro Dios, y obviaran, echaran a un lado, lo que Dios, todas las, decretos, los dichos, de tu boca, por la cual, Él había decretado, que no sólo, de pan, mi hermano, viviría el hombre, sino de toda, toda, palabra, que saliera, de la boca, de Jehová, sería el sustento, y por eso, el salmo, mi hermano, encaja, completamente, y nos señala, el que medita, de día, y de noche, y su delicia, está en la ley, de Jehová, será, como aquel árbol, que a todo, que tenga dos ojos, lo vea, separar, y dirá, aquí me quedo yo, a reposar, frondoso, con arroyos, por los lados, que da fruto, y me lo puedo comer, cualquier persona, aquí me quedo yo, a descansar, a reposar, pero, mi hermano, Dios, no comparó, al hombre, que meditar, en cierta, parte, con aquel árbol, descrito, en el salmo, ni aquel, que ni siquiera, su delicia, está en la ley, de Jehová, él no decretó, que sería, como ese árbol, pero, aleluya, él decretó, que aquel, que su deleite, que su amor, que su corazón, arda, al oír, la palabra, el alimento, sólido, para su vida, que es la palabra, de nuestro Dios, mi hermano, ese, y que la meditara, de día y de noche, ese, sería, como ese árbol, por eso, mi hermano, nuestro Dios, nos lleva, nos conduce, nos señala, mi hermano, el camino, y él no dice, no se engañe, ninguno de ustedes, ustedes, hoy, usted, mi hermano, que hoy, en esta hora, amigo y amiga, usted tiene, hoy, lo que se merece, usted no puede decir, yo no me merezco esto, no, esa es su cosecha, ese es el resultado, si usted no medita, en la ley de Jehová, si su delicia, no está en ella, mi hermano, Dios no está comprometido, a prosperarlo, en sus caminos, no, mi hermano, pero Dios, si prometió, que el que no lo hiciera, no prosperaría, en sus caminos, en sus caminos, en todo lo que hiciera, no prosperaría, y se cumple, mi hermano, hoy, en nuestras vidas, nosotros podemos examinarlo, y ver cuál es la cosecha, usted, mi hermano, es el juez, en su vida, Dios habla, y repite, y lo vuelve a decir, y nos pone parábolas, nos pone ejemplos, nos lo repite, de una manera sencilla, pero él espera por usted, mi hermano, él está, esperando, por su decisión, él conoce, cuál va a ser, su decisión, porque él está viéndolo, mi hermano, en esta hora, y mi hermana, este amigo, él está viendo, él está viendo, en su corazón, cuál es su respuesta, usted no necesita pronunciarlo, sus hechos, este es el tema, que nuestro Dios nos ha regalado, sus hechos, están hablando, más fuerte, que sus palabras, puede que usted no lo diga, pero la cosecha, cosecha, lo que todo el mundo ve, está hablando, de lo que usted, ha decidido, hoy, Dios, sigue hablando, mi hermano, por eso, nos dice, que no se engañe, usted no es más, y usted no es menos, de lo que usted, está comiendo, si usted come, las cosas del mundo, no se extrañe, que esté cosechando, la tormenta, el huracán, el torbellino, no se extrañe, ese, lo que usted, ha decidido, en su corazón, lo que usted, ha consumado, si usted, medita en ciertas partes, donde Dios, solamente, me bendice, y ese, nuestro Dios, claro que sí, mi hermano, Él bendice, naturalmente, pero Dios, va más allá, de eso, Él va más allá, a lo profundo, a lo verdadero, mi hermano, a lo que permanece, a donde va, nuestro Dios, pero si usted, está cosechando, mi hermano, algo contrario, a la palabra, de nuestro Dios, examínese, y vea, que está comiendo, usted, en este día, ese, mi hermano, será, su meditación, y usted, podrá ver, si es sincero, aleluya, en su corazón, usted, podrá ver, el resultado, mi hermano, usted, podrá ver, con sus propios ojos, la cosecha, y, porque, de la cosecha, Dios, lo ha hablado, mi hermano, hace más de dos mil años, estaba escrito, este salmo, mi hermano, y Dios, lo vuelve a abrir, no lo vuelve a apresar, de otra forma, para que nosotros, mi hermano, no miremos, a los lados, no le echemos, la culpa a alguien, cuando estemos, recibiendo, nuestra recompensa, mi hermano, y ahora, vamos aquí, a esta cita, del salmo, número 4, que leímos, al principio, donde Dios, dice una palabra, mi hermano, es el mismo Dios, el mismo Dios, del salmo 1, es el mismo Dios, del salmo, número 2, mi hermano, él lo vuelve a hablar, él lo vuelve a decir, él nos lo presenta, siempre, su verdad, para que todo aquel, mi hermano, que crea, obtenga, de él, no mío, de él, y dice, el verso 2, hijo de los hombres, hasta cuando, volveré, mi honra, en infamia, amaré, la vanidad, y buscaré, la mentira, Dios, hace una pregunta, a los hijos, de los hombres, mi hermano, y hermanas, y amigos, y amigas, él hace una pregunta, hasta cuando, volveréis, mi honra, mi respeto, mi reconocimiento, mi gloria, mis palabras, en infamia, infamia, en el antónimo, mi hermano, de honra, si honra, es respetar, infamia, es irrespetar, y Dios pregunta, hasta cuando, Dios nos hace, una pregunta, mi hermano, hasta cuando, volveré, mi honra, en infamia, él nos dice, mi hermano, hasta cuando, volveré, mi palabra, que sale, de sus bocas, en deshonra, con su testimonio, hasta cuando, pregunta, nuestro Dios, mi hermano, por qué, lo hemos visto, mi hermano, a través, de todas, las escrituras, que hemos leído, en el paso, de este tema, mi hermano, sobre los hechos, de la meditación, como hombres, mi hermano, y no hombres, impíos, solamente, desconocedores, de la ley, de Jehová, sino aquellos, que conocían, la palabra, de nuestro Dios, mi hermano, y hablaban, y hablaban de ella, esperaban, al consolador, esperaban, al rey, de reyes, mi hermano, al Mesías, como estos hombres, con sus labios, hablaban de él, mi hermano, pero, con su, testimonio, volvían, la palabra, de nuestro Dios, en, infamia, mi hermano, en algo, que no, coincidía, con lo que, ellos, hablaban, mi hermano, por eso, Dios, hace, esta pregunta, hasta, cuando, volveré, mi honra, mi palabra, mi virtud, mi gloria, mi resplandor, delante, de todos, los pueblos, en infamia, hasta, cuando, hijo de los hombres, porque, mi hermano, ahí está, muchos casos, en la virbia, mi hermana, y hermano, tenemos, aquella mujer, que fue, encontrada, en el lecho, del adulterio, y fue, traída, a los pies, de nuestro Señor, Jesucristo, mi hermano, y ellos, aquellos, hombres religiosos, mi hermano, la lanzaron, ahí, enfrente de él, estando, de la costa, sentado, y ellos, le dicen, una palabra, a nuestro Dios, esta mujer, pecadora, fue, encontrada, en el lecho, y la ley, dice, que debe, morir, apedreada, y era verdad, mi hermano, la ley, lo decía, mi hermano, la ley, hablaba, acerca, de ese mandato, que ellos, le estaban, recordando, a nuestro Señor, Jesucristo, mi hermano, pero ninguno, de ellos, mi hermano, hablaban ellos, esa palabra, con facilidad, mi hermano, pero ninguno, con su testimonio, la cumplió, mi hermano, porque la ley, decía, muere, en el acto, ambos, y ellos, la trajeron, mi hermano, delante, del Señor Jesús, y nos trajeron, al hombre, por ahí, habían fallado, mi hermano, estaban volviendo, la palabra, de nuestro Dios, mi hermano, en infamia, la estaban deshonrando, mi hermano, al tomar esta actitud, pero nuestro Dios, mi hermano, le declaró, la verdad, a todos esos, que acusaron, con el dedo, y tenían las piedras, mi hermano, en sus manos, para lanzársela, y Dios le dice, el primero, que esté limpio, de pecado, le láncele, sea el primero, en lanzar, la primera piedra, el que esté acorde, a la ley, de Jehová, láncela, mi hermano, sus actos, iban en contra, la conciencia, lo redargulló, mi hermano, lo señaló, y le dijo, acuérdate, a muchos de ellos, que tú dijiste aquello, y no cumpliste, acuérdate, que tú dijiste aquella mentira, por allá, acuérdate, de esto, y aquello, que hiciste, ninguno, mi hermano, honró, a Dios, en su palabra, porque, la ley, decía, mi hermano, la ley, se los decía, Jesús, gloria a Dios, mi hermano, se los dijo, en su tiempo, todas aquellas cosas, que usted dice, es correcta, era conforme, a la ley, pero, y la misericordia, escrita, en la ley, mi hermano, lo que Dios, exigía, de su pueblo, y todos, meditaron, en aquella, donde había que lanzar la piedra, y ya habían deshonrado, el mandamiento, no habiendo ejecutado, la ley, en el momento, mi hermano, por eso, Dios le pregunta, ¿hasta cuándo, volveréis, mi honra, en infamia, hasta cuándo, amaréis, la vanidad, le hace otra pregunta, mi hermano, porque, en su tiempo, mi hermano, estaba repleto, de esta expresión, mi hermano, la vanidad, que en sus muchas definiciones, es soberbia, actancia, altive, orgullo, hasta cuándo, amaréis, el orgullo, la actancia, en su tiempo, mi hermano, se estaba manifestando, esta bendita palabra, de nuestro Dios, él se presentó, como estaba descrito, desde la ley, mi hermano, delante del pueblo, y él le dijo, las escrituras, hablan de mí, escudriñenla, ellas hablan de mí, y en aquel momento, en aquel tiempo, él le dijo, si alguno, viene en su propio nombre, a ese recibís, pero si yo, que Dios, que Dios, que vengo, de la palabra, a mí no recibís, pero aquel sí, ¿por qué? porque su orgullo, su vanidad, no los deja, aceptar la palabra de Dios, su orgullo de cómo, era que tenía que venir el Mesías, su orgullo, su orgullo, de cómo, Dios, tenía que hacer, las cosas, su orgullo, de cómo, habrían de ejecutarse, cada, y cierta parte, de sus tradiciones, que todo, incluido el Mesías, tenía, que guardar, estos mandamientos, de los ancianos, así es, mi hermano, era lo que ellos, le daban a entender, era nuestro Señor Jesús, por eso, esta palabra, mi hermano, hasta cuándo, volveréis, amaréis, la vanidad, hasta cuándo, amaréis, vuestras propias, tradiciones, lejos de la ley, que ustedes, saben muy bien, hacia donde, los está, conduciendo, o es más, miren, a su presente, a donde, los ha llevado, el añadir, sus tradiciones, de los ancianos, como mandamiento, de Dios, miren, hoy, presente, Jesús, se lo hacía ver, mi hermano, miren, cuál es su cosecha, mírenlo, en su tiempo, cuál ha sido, su cosecha, no ha fallado, mi hermano, la palabra, de nuestro Dios, ha sido la misma, el mismo Dios, Dios cumpliendo, su palabra, él se lo dijo allá, cuando fue a reconvenir, a las tres ciudades, a Bexaira, Capernaum, a esas ciudades, mi hermano, Corazín, tres ciudades, él las fue a reprender, porque él le había hecho maravillas, y muchas, y ninguno, mi hermano, se había arrepentido, ¿por qué? Porque amaban, su vanidad, amaban su orgullo, amaban su mandamiento, establecido, por ellos mismos, se jactaban, de ellos, y los predicaba, como mandamiento, de Dios, mi hermano, por eso, él le dijo, a aquella ciudad, y tú, Capernaum, que eres exaltada, hasta los cielos, hasta los infiernos, serás bajada, ¿por qué, mi hermano? Porque amaban, la vanidad, su vanidad, sobre la palabra, de nuestro Dios, mi hermano, su delicia estaba, en sus consensos, en sus reuniones, en los acuerdos, que llegaban, para añadirlos, a sus tradiciones, que no miraban, mi hermano, la ley de Jehová, no meditaban, en ella, y Dios, le dio, esta advertencia, a esa ciudad, a Capernaum, porque, se exaltaban, mi hermano, imagínese, que el mismo Dios, de la gloria, tenía que mirar, para arriba, para poder verlos, de la jactancia, estaban tan alto, se creían ellos, que estaban tan alto, en sus consensos, en sus dichos, que eran perfectos, en sus tradiciones, y que Dios, los respaldaba, y eran esclavos, o estaban gobernados, por el imperio romano, mi hermano, cuando la ley, les decía, que si ellos, se mantenían fiel, a la palabra, de Dios, mi hermano, ningún pueblo, y nación, les haría frente, y este no solo, le estaba haciendo frente, mi hermano, los invadió, ahí estaba, mi hermano, y de aquí estaba, esta palabra, ellos la leían, mi hermano, hasta cuando, amaréis, la vanidad, y la última, advertencia, mi hermano, la última, pregunta, porque era Dios, mi hermano, era palabra, el estudio, él estaba viendo, todo lo que vendría, él sabía, que toda, esta advertencia, en el pasado, mi hermano, fueron la causa, de la caída, de su nación, la nación de Dios, de Israel, amar sus vanidades, volver su honra, en infamia, y la última, hasta cuando, no buscaréis, la mentira, una palabra tremenda, mi hermano, delante de nosotros, no está diciendo, hasta cuando, creeréis la mentira, no, mi hermano, le está, declarando, hasta cuando, buscaréis, la mentira, no que iba a venir, sino que ellos, mi hermano, iban a buscarla, y Dios, le hace una pregunta, hasta cuando, buscaréis, la mentira, porque, mi hermano, la palabra, de Dios, era la verdad, en ella, había salvación, en ella, había vida, en ella, había prosperidad, había libertad, había gozo, había paz, en el pueblo, en el pueblo de Israel, mi hermano, pero ellos, mi hermano, en el tiempo, en estos señores, Jesucristo, buscaron la mentira, y ahí estaba, el resultado, en su tiempo, mi hermano, la cosecha, de buscar, la mentira, no tenían paz, no eran libres, no tenían libertad, de adoración, tenían que aguantarse, todas las iluminaciones, que aquellos paganos, traían a su tierra, que Jehová, les había dado, ¿por qué, mi hermano? Por ir a buscar, la mentira, porque Jesús, mi hermano, se les presentó, en aquel tiempo, delante de ellos, y sus tradiciones, todo su decreto, todas sus maquinaciones, sus pensamientos, de cómo Jesús, el Mesías, tendría que venir, no cuadró con Jesús, y chocó, mi hermano, pero el pueblo, en muchas ocasiones, mi hermano, se daba cuenta, de que lo que se decía, del Mesías, lo veían en Jesús, y muchos, en aquel tiempo, dijeron, este, como que es el rey, que habría de venir, este, como que es el Mesías, mi hermano, y se levantaron, aquellos, mi hermano, conocedores, de la ley, príncipes, fariseos, enseñados, que eran, mandados, a enseñar, mi hermano, la ley de Jehová, y se levantaban, en medio, de ese, pueblo, que hablaban, entre sí, testificaban, de las cosas, que Jesús hacía, y estaban despertando, a la verdad, y se levantaron, aquellos, con sus trajes, con el pecho, inflado, y le dijeron, ustedes también, ustedes también, han sido engañados, acaso, a alguno, de nosotros, así se señalaron, a nosotros, los fariseos, los saduceos, los príncipes, de la sinagoga, acaso, a alguno, de nosotros, aceptado, a Jesús, mi hermano, todo, y cada uno, de ellos, mi hermano, hermano, y hermana, buscó, la mentira, mi hermano, la verdad, se presentaba, y mire, como le cortaron, delante del pueblo, mi hermano, la bendición, al decir, hasta cuando, ¿cuándo? Ustedes van a creerle a Jesús, ninguno de nosotros, de nuestras organizaciones, de nuestra iglesia, ha creído, lo ha aceptado, no se han engañado de él, y Dios hace en su palabra, mi hermano, le dijo, ¿hasta cuándo? Buscaréis la mentira, se estaba cumpliendo, delante de ustedes, la verdad, y ustedes buscan, una mentira, para opacar la verdad, y así fue, mi hermano, delante, siempre, aquellos llamados, chocando, con la palabra, de nuestro Dios, y sigue la escritura, sabe pues, que Jehová hizo apartar, al pío, para sí, Jehová oirá, cuando yo a él, clamare, temblad, y no pequéis, conversar, otra versión, le dice, meditar, en vuestro corazón, sobre vuestras camas, y desistir, Dios le dio una advertencia, todos ustedes, que jueguen mi honra, en infamia, que aman la vanidad, que buscan, que buscan la mentira, meditar, sobre vuestras camas, y desistir, apártense, porque, mi hermano, nuestro Señor, le da esta advertencia, al pueblo, y se la da a usted, y me la da a mí, mi hermano, nosotros creyendo, que tenemos la verdad, y nos cumplimos, deshonramos, la palabra, de nuestro Dios, mi hermano, con nuestro testimonio, dando, una, señal, diferente, a lo que hablamos, cuando amamos, nuestro mal, nuestro orgullo, que es la palabra, de nuestro Dios, mi hermano, diciendo, nosotros vamos a la iglesia, nuestra iglesia, iglesia tiene la verdad, y Dios le habla, con su verdad, y no la aceptan, mi hermano, hasta cuando amareis, mi amado hermano y hermana, la vanidad, hasta cuando, buscaréis la mentira, bueno, a mí no me gusta, esto, así que yo, no creeré esa parte, la obviaré, no meditaré en ella, mi hermano, pero nuestro Dios, nos dice, meditar, en vuestro corazón, sobre vuestra cama, y desistir, apartados, porque, mi hermano y hermana, porque la cosecha, será, no prosperar, en nuestros caminos, será, la muerte, mi hermano, esa será la cosecha, pero nuestro Dios, en su gracia, y misericordia, nos da la oportunidad, mi hermano, al abrirnos su bendita palabra, y nos dice, desistir, de vuestra vanidad, de vuestra deshonra, mi palabra, de buscar la mentira, desistir, esa es la palabra, esa es la palabra, de nuestro Dios, mi hermano, medita en ella, desistir, sobre esas tres cosas, mi hermano, sobre su orgullo, sobre deshonrar, con sus hechos, la palabra, de nuestro Dios, mi hermano, con sus acciones, sobre buscar la mentira, creyendo, que por ir a la iglesia, será salvo, creyendo, que su iglesia, está la verdad, y no te acompañaremos, con más nadie, o sea, una cuerda, de falso, desistir, mi hermano, es la palabra, de nuestro Dios, en este nuevo servicio, medite, allí, en su corazón, sobre vuestra cama, y desistir, ¿por qué? Porque usted tiene una cosecha, mi hermano, que lo está llevando a la muerte, a la muerte espiritual, a la separación, de nuestro Dios, mi hermano, pero desistir, dice nuestro Dios, bendito sea el nombre de nuestro Dios, que leamos nuestro rostro, amado Padre celestial, Dios todopoderoso, Padre santo, Señor, tú que siempre, Padre, en amor y misericordia, Señor, nos apunta, Padre, a tu palabra, Señor, oh Padre, en esta hora, nos dice que desistamos, de todo nuestro orgullo, Señor, de toda nuestra mentira, Padre, que tenemos como verdades, Señor, de todas nuestras tradiciones, que invalidan tu palabra, Padre celestial, Señor, de todas, Padre, esos testimonios, que hemos dado contrario, a tus palabras, Señor, tú nos dices, desistir, Señor, y por eso yo te pido, en esta hora, Padre santo, Señor, oh Padre, que a los que están al alcance, de esta voz, en este nuevo servicio, Señor, tu misericordia, Señor, oh Padre, tu bondad, Señor, sea con ellos, Señor, que ellos puedan, Señor, y en sus corazones, Padre, meditar, sobre lo que tú has dicho, Padre, sobre tus palabras, Señor, sobre tus preceptos, Señor, sobre que el resultado, Padre, que tienen hoy, Padre, oh Señor, si no se refleja en tu palabra, Señor, para vida, para bendición, Señor, para edificación, Señor, entonces lo está llevando, hacia el otro lado, Padre, donde tú has prometido, que tú no bendecirías, Señor, que tú no prosperarías, Señor, que tú no darías vida, Padre celestial, que tu misericordia, Señor, sea para con cada uno, Padre, de aquellos que han oído, estas tus palabras, Señor, porque lo pido todo, en el glorioso nombre, de estos señores, y salvados, Jesucristo, amén, y amén, aleluya, Dios me los bendiga, mi hermano. Esperamos, que este mensaje, haya sido, de bendición, de corrección, y de fundamento espiritual, para su vida, estamos en el tiempo, en que las águilas, predestinadas, de la hora, con la visión profética, dada por el Espíritu, alzarán sus alas, y su vista al cielo, esperando el cumplimiento, de la promesa, que el Señor ha dado, en el tiempo final, la verdadera iglesia, será una super iglesia, una super raza, a medida, que se acerca a él, ellos, serán tan igual a Jesús, que serán, la misma manifestación, de la palabra, del Dios viviente, es el tiempo, de la unidad de Dios, con su iglesia, que el Señor les bendiga.